No podemos... Hace poco vi una entrevista de una persona que se dice ser católico practicante. No, yo soy muy católico, voy a misa y no estoy juzgando, estoy reportando nada más, ni voy a decir el nombre. Yo voy a misa y yo practico y para mí Dios es lo más importante, y Dios y mis valores y todo, y bla, 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 bla. Muy bien, dije, va muy bien. Y de pronto le preguntaron, pero a ver, si te ofrecen un trabajo de actuación, donde tuvieras que comprometer tus principios, tus valores, tu fe, tu religión, pero es un trabajo increíble, lo harías. Y este personaje se queda pensando y dice, bueno, cualquier cosa que tenga que hacer por el trabajo, lo tengo que hacer. Entonces, pues sí. ¿Qué pasó ahí? Hay desconectos, ahí sí se paró. Justo el consejo que me daba una persona muy religiosa, aparentemente, me decía no hay que mezclar. Bueno, fue lo que hizo él ahí, no mezcló, se paró y se comprometió. Nada más con lo que dijo. Imagínense, es una persona muy famosa y dio este mensaje. Entonces, todos los chavos que siguen a este actor dicen, ah, mira, fulano de tal dice que está bien comprometer los valores con tal de llegar a obtener ese trabajo. No, a Dios no se compromete. Y si lo comprometes, que sea por ignorancia y después arrepiéntete. Pero si estás consciente, no puedes comprometer a Dios. Estamos aquí no para ser exitosos, estamos aquí para ser fieles a Dios, como lo decía Santa Teresa de Calcuta. Si Dios no me va a juzgar por cuántas películas hice, me va a juzgar por cuánto lo amé, cuánto lo amé. La fidelidad a Dios es ahí donde está el éxito. Seamos fieles a Dios. Santa Teresa de Calcuta, repito, dijo, no somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ese es nuestro éxito. Ahora que si después de serle fiel a Dios viene el éxito del mundo, demos gracias a Dios y utilicemos ese éxito para hacer una diferencia en la vida de los demás. Pero si no viene el éxito del mundo, no podemos comprometer, no debemos de comprometer nuestros principios, nuestros valores con tal de obtener el éxito que viene del mundo porque ese éxito no viene de Dios. Nos estamos jugando la eternidad.